¿Qué pasa si el proceso no corre de esa forma? Van a ir juntas al tribunal mañana a solicitar que se deje sin efecto un procedimiento para que comencemos mañana nuevamente en la mañana aquí. Las partes se mostraron esperanzadas en que para mañana se pueda llegar a un acuerdo en este conflicto laboral que está afectando a más de 70.000 usuarios de la AMA. Para Telenoticias, José Torres, Ricky Colón y Sensi Mellado.